Continuando con nuestro estudio, ahora vamos a mirar porque es importante que el profesional en formación tenga en cuenta la planificación y la evaluación dentro de las relaciones públicas. Cuando hablamos nosotros de planificación, se nos viene a la cabeza primeramente un esquema inclusive de un cronograma de cuáles son las actividades que nosotros vamos a realizar con plazos determinados. Entonces vamos ahora mismo a mirar nueve pasos básicos que son importantes a tener en cuenta dentro de la planificación de las relaciones públicas. El primero es conocer cuál es el objetivo que tiene el cliente, cuál es el objetivo hablando, ahora mismo hablaríamos del tema comunicacional, cuál es el objetivo que la comunicación tiene para lograr conseguir los resultados que el cliente está requiriendo. Entonces el primero es tener en cuenta los objetivos del cliente y en este sentido nosotros cuestionarnos cuál es el objetivo de la comunicación del trabajo que yo voy a realizar. El segundo es conocer los públicos, a quién va dirigido el mensaje, cuáles son las características de los públicos a los cuales yo me voy a dirigir. Conocer cuáles son sus diferencias a lo mejor demográficas, conocer cuál es la condición o la situación donde viven. Esto es lo que nos vamos, cuando hablamos de los públicos, en este caso vamos a tener que ir un poco más allá y conocer la realidad del público al que queremos llegar. Inclusive cuál es la condición, a qué tipo de accesos tiene, usa tecnología, usa medios de información tradicionales. Esto es lo que vamos nosotros a identificar cuando estamos conociendo los públicos a los cuales nosotros queremos llegar con el mensaje. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Qué es lo que quiere saber el público? Eso también tenemos que nosotros tener en cuenta. No solamente pensar qué es lo que nosotros como institución queremos darle al público, sino también conocer qué es lo que el público en realidad quiere saber de la institución. El cuarto paso que tenemos que tener en cuenta para lograr una planificación eficaz dentro de las relaciones públicas es conocer cuáles son los canales de comunicación. Cuáles son los canales más idóneos por los cuales yo voy a transmitir ese mensaje que quiero que conozca la comunidad. El quinto paso es saber cuáles son los objetivos de los canales de comunicación. Es decir, si yo envío un boletín electrónico, tengo que saber que al menos el periodista tiene acceso a las redes tecnológicas. Si yo envío, si el periodista viene aquí a cubrir un evento en mi institución, yo tengo que tener en cuenta qué tipo de contenido o hasta el grado inclusive de apertura que yo le voy a dar al comunicador para que pueda hacer la cobertura del evento. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es también el punto o cuál es la realidad del periodista para poderle facilitar la información. Cuáles son las fuentes y preguntas, tenemos que preparar dentro de la empresa los expertos para poder entrevistarlos y para que ellos puedan facilitar las entrevistas. Y nosotros también de pronto institucionalmente planificando la comunicación, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los expertos que vamos a entrevistar para generar contenido y luego poder enviar a los medios de comunicación. Luego, otro paso que tenemos son las estrategias de comunicación. Tenemos que tener claro cuáles son las actividades que se van a realizar junto a objetivos que yo deseo alcanzar. Mi actividad, obviamente, me dará algunas actividades que yo pueda cumplir. Cada actividad me dará a mí un objetivo como resultado y luego un alcanzable o un verificable que yo lo podré hacer en el proceso de la evaluación. Luego, tenemos la esencia del mensaje. Ya hemos mirado las herramientas de comunicación, el tema de los voceros, pero mirar ahora cuál es el impacto que yo quiero provocar en la comunidad con el tipo de información que yo estoy armando o yo estoy estructurando. Entonces, aquí tenemos que ser muy estratégicos y pensar cuál es el resultado que yo espero recibir o al menos que yo quiero lograr con la información que estoy enviando. Y el respaldo no verbal a todo este proceso, a toda esta información, yo puedo añadirle fotografías, gráficos. De qué forma, cuestionarme también cómo las fotografías, estos gráficos, productos audiovisuales pueden mejorar la comunicación o pueden ayudar a mejorar para que la comunidad entienda o la información sea más gráfica o más fácil de entender y se pueda llegar mejor con el mensaje. Estos son los nueve pasos básicos que yo tengo que tener en cuenta al momento de planificar. Pero, ¿qué pasa con la evaluación? La evaluación me permite hacer una medición de resultados, saber si yo en verdad alcancé lo que me propuse dentro de la planificación. Pues la evaluación me permite también justificar el trabajo que yo como relacionista público he realizado dentro de la institución. Me permite hacerme una auto-evaluación, no solo a mí, sino también a toda la institución. Eso permite mantener o cambiar lo que se estaba haciendo mal. Si vemos que dentro de la planificación nos propusimos aplicar una estrategia, pero ya en el proceso de evaluación vemos que no nos da resultado, lo que podemos hacer es cambiar aquello que se está haciendo mal. Y también, ¿cuáles son los métodos de evaluación? Buscar identificar internamente en la institución aquellos métodos que nos resulten a nosotros más fáciles o que nos resulten menos complicados para podernos evaluar. Inclusive, identificar aquellos entregables de cada estrategia, de cada actividad realizada que pueda ser muy fácil de percibir. La medición de la producción, productividad del personal y de los resultados también es importante. No solamente voy a medir mi trabajo, sino también voy a medir la productividad del personal y los resultados que dio cada una de estas personas. Voy a hacer una medición de la exposición del mensaje a través de publicaciones de medios. A través de esta revisión de las publicaciones que yo logré en los medios de comunicación, puedo saber el nivel o el tipo de impacto que tuvo la información que yo pude gestionar en los medios de comunicación. También puedo medir mi estrategia, saber si tuvo resultado a través de la conciencia del público, saber si el público comprendió el mensaje, a ver si no fue demasiado complicado, si el mensaje que yo quería o la invitación que yo quería enviar para un evento se pudo entender, no era demasiado complicado, era fácil de llegar, la información estaba completa. Entonces, a través de esta medición de la conciencia del público, también podemos evaluar nuestras estrategias de comunicación. A través de las actitudes del público también yo puedo conocer cuáles son las opiniones antes y después de un evento determinado que dentro de la planificación nos podamos establecer. Yo también puedo evaluar mi plan de comunicación a través de una medición de la acción del público a través del comportamiento del público, qué es lo que el público, cómo el público está reaccionando y también a través de actividades complementarias como análisis de contenido del material impreso. Mirar si de toda la información que yo envío a los medios de comunicación, qué tipo de información ellos me lograron después publicar. Estas son algunas de las formas de evaluación que nosotros podemos encontrar dentro del proceso de planificación de las relaciones públicas dentro de una institución. Gracias.